muy buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal ya ha seguido mi anterior vídeo de recogida en un punto locker de amazon ya sabrás qué producto se trata ponemos la cartelera y comenzamos con el unboxing en este caso este unboxing como no tiene caja exterior sino que directamente me ha llegado con la caja del producto destapamos la sorpresa voy a descubrirlo para que puedas verlo vamos a realizar el unboxing del decodificador fona star rds 584 w hd un receptor de satélite hd pues bien nos ha llegado de amazon este paquete tenéis enlace en la descripción si queréis comprarlo y vamos a verlo a ver qué tal va en la caja ya os digo que este envío particularmente de amazon no me ha gustado porque creo que debería haber llevado algo externo que proteja que proteja el paquete aquí tenemos un cable hdmi seguimos sacando cosas aquí tenemos la fuente de alimentación aquí tenemos las pilas viene todo un poco no sé un poco revuelto más de distancia y por aquí tenemos el manual y en esta caja tenemos el aparato el decodificador ya lleva la antena incorporada vamos a quitar este plástico es aquí lleva la antena wifi incorporada como podéis ver vamos a ver las conexiones que lleva lleva seguida de rca para vídeo y audio estéreo la entrada para cable comercial de satelital o lnv tiene entrada para con cable ethernet para internet conexión hdmi puerto usb y el conector de corriente y por delante por delante por lo que veo no tiene nada tiene el botón de encendido más canal menos canal y el display lcd no tiene ninguna otra toma todas las tomas que lleva son traseras y la antena va incorporada en el mismo aparato pues este es el unboxing de hoy del 584 w hd phone start hasta aquí el unboxing espero que os haya gustado si queréis ver la puesta en marcha de este modificador muy pronto tendréis un nuevo vídeo en el canal con la configuración y puesta en marcha de este aparato si te ha gustado el vídeo suscríbete da a la campanita para recibir contenidos como este próximamente un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!